OV7 se despide de Guadalajara en fiestas de octubre, las tradicionales fiestas de octubre continúan de manteles largos y esta vez tocó el turno en la presentación de OV7 en el auditorio Benito Juárez, el cual lució con el lleno total y es que sus fanáticos no querían dejar de pasar la oportunidad de despedirlos ya que se encuentran dando sus últimos conciertos como parte de su gira de los 30 años de trayectoria, el cual concluirán de forma definitiva el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Fue en punto de las 9 de la noche cuando dieron inicio a su participación con la canción Más que Amor, causando de inmediato la locura de los presentes. Ariana, Ari, Erika, Kalimba, Lidia, Oscar y Ambalia dieron la bienvenida recordando sus inicios y presentaciones en esta ciudad, además de agradecer el gran cariño brindado durante toda su trayectoria. Guadalajara Con ese grito no hay tanto que decir, solamente gracias, gracias, gracias por el infinito amor que nos han dado. Se repetirá muchas veces durante la noche cuando los amamos, porque efectivamente ustedes fueron parte del principio de OV7. Guadalajara fueron los padrinos de este grupo, así que muchas gracias por tantos años de tanto amor. A lo largo de la noche hicieron todo un recorrido de su carrera con sus grandes éxitos, además de los diferentes cambios de vestuario. Canciones como No Me Digas Nada, Prohibido Quererme, Mírame a los Ojos, Enloqueceme y Te Quiero Tanto, no pudieron faltar. Cerrando esta gran noche con el tema No Me Voy, informó Edgar Rayo Villalbazo. No me voy a decir adiós, mientras no me olvides lo mejor.